Oh, 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 raza Gaitón, Sequillo, Ciro, Mondo, oh, oh Oye, Lonándola, ponme los oídos Como tú me bailas, breve, nadie lo hace Oh, 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 oh Agárrate en el tubo y bate que bate Oh, 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 oh Te pegas al piso y lo mueves bien rico Con un 10 yo te califico Desde la J termina a las cinco y pico Te felicito Iba caminando con una patita corta Y una blusa agotada con su cuerpo El conjunto combinaba con sus ojos Y la brisa que jugaba con sus pelos Yo me enamoré, eh, 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 eh Cupido me flechó, oh, 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 oh Completica usted, eh, 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 eh Aquí la tengo yo, oh, 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 oh Yo me enamoré, eh, 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 eh Cupido me flechó, oh, 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 oh Completica usted, eh, 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 eh Aquí la tengo yo, yo, yo El lobón, el lobón, el república El pino en chiquinquí El snyder, Leo, Tommy Y el flaco taxi Iba caminando con una patita corta Y una blusa agotada con su cuerpo El conjunto combinaba con sus ojos Y la brisa que jugaba con sus pelos Yo me enamoré, eh, 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 eh Cupido me flechó, oh, 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 oh Completica usted, eh, 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 eh Aquí la tengo yo, oh, 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 oh Yo me enamoré, eh, 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 eh Cupido me flechó, oh, 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 oh Completica usted, eh, 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 eh Aquí la tengo yo, yo, yo Ciro en el socorro Davey el prestamista Carlos Fon, el papá de los móviles Alemoya y tócale Cardosi Yo sigo siendo el rey de esto, esto, men El latín de los perras Pa' bailar, pa' perrearlo Y este es curry Vamos a ponerlo de la... Ay, wey Mami, que te sientan, meque Mótate en el tubo pa' soltarte los billetes En el cuarto Tengo los juguetes Vámona hasta piso Vámona, garete Ay, wey Mami, que te sientan, meque Mótate en el tubo pa' soltarte los billetes En el cuarto Tengo los juguetes Vámona hasta piso Vámona, garete Voy con toda, mami, te lo juro Si tú quieres eso Vámona, lo seguro Voy con toda, mami, te lo juro Si tú quieres eso Vámona, lo seguro Mono, mátele en el pit Súbe, súbe Ay, wey Mami, que te sientan, meque Mótate en el tubo pa' soltarte los billetes En el cuarto Tengo los juguetes Vámona hasta piso Vámona, garete Ay, wey Mami, que te sientan, meque Mótate en el tubo pa' soltarte los billetes En el cuarto Tengo los juguetes Vámona hasta piso Vámona, garete Voy con toda, mami, te lo juro Si tú quieres eso Vámona, lo seguro Voy con toda, mami, te lo juro Si tú quieres eso Vámona, lo seguro